Este ha sido el año de Marsaura. Su papel de mala malísima en la serie Ángel o Demonio la ha descubierto para el gran público como actriz. Por esta razón, y después de un duro invierno, la actriz y su familia están en la isla de Ibiza, un lugar que les encanta y al que se marchan cada vez que tienen unos días libres.